Única de Santander Terpín le declara la guerra a las comisiones, ya que por contrato no te cobrará comisiones por apertura, tarjetas adicionales, retiros en cajeros y muchas otras. Además, tiene el mejor plan de beneficios porque tú lo eliges. Y sobre todo, si la usas, Única es la única sin cuota anual de por vida.